Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hace como tres meses aquí habían dejado una combi donde vivía una persona mayor en situación de calle y hoy alguien se la sacó, no sé quién será el responsable y le han dejado toda su pertenencia a este pobre hombre estamos acá en las escuelas Pegasini frente al Consejo de Educación es una indignación porque hace un rato estuve chispeando y le dejaron todas sus pertenencias tiradas acá no sé a quién le corresponde, quién fue los que mandaron hacer esta movida este hombre los cruzo yo a la mañana, temprano que se lo llevan y a laburar me enteré de que es un hombre que trabaja en la leña, en changa y llega la noche llega por la noche a descansar no tiene casa, era una traffic que no tiene motor, no tenía ruedas supongo que ha sido la municipalidad por los rastros de tractores que hay acá estoy indignado sin saber qué pasó porque este hombre no le hace mal a nadie, no molesta a nadie no creo que le hayan dado un aviso de que tuviera sacar la combi esta combi apareció hace tres meses, cuatro, no recuerdo se la instalaron acá una vez lo vi al hombre y me comentó de que la habían perdido, no sabía dónde estaba estuvo mucho tiempo parada enfrente del ferrocarril y hasta que la encontró acá estacionada acá no tiene ruedas así que le habían puesto unos tacos y hoy me encontré que se la habían sacado y le tiraron toda su pertenencia toda no sé qué hará este hombre cuando venga hoy a la noche a dormir es una pena que que tomen acciones sin consultar a nadie sin preguntar a nadie ojalá llegue a alguien esto y lo puedan contactar a este hombre y le den otra alguna casilla o le devuelvan su combi en un lugar con mejores condiciones espero que le llegue la noticia a quien corresponda un abrazo para Mapuchito